Tienes un blog donde mandas o publicas regularmente tus artículos, mandas tu newsletter y demás, pero no terminas de ver resultados, no terminas de ver una implicación, un engagement de tu audiencia hacia lo que tú estás diciendo. Pues bien, en este vídeo voy a darte algunos consejos para terminar de enamorar a tu audiencia con tu contenido. Antes que nada, quiero comentar que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a recibir comentarios en mi blog, llevaba un montón de años ya blogueando, ¿de acuerdo? Sí que hay gente que tiene listas como muy engaged, que se dice en inglés, que lo traduciríamos como muy implicadas, que responde muchísimo, ¿vale? A lo que tú pones, pero me he dado cuenta que normalmente son así porque una de dos o hablan de temas muy personales, yo lo he visto en mi caso, cuando yo hablo de temas muy personales y me muestro un poco más vulnerable o hablo de temas que son más de mindset, que la gente se puede identificar, son no temas personales sobre mí, sino temas más, sí, de desarrollo personal y demás, ¿no? Que siempre la gente conecta de una forma muy visceral con ellos, siempre hay más comentarios. Pero créeme que, proporcionalmente, tengo muy pocos comentarios comparado con el... Yo tengo miles de seguidores o de lectores del blog y, proporcionalmente, me contestan o me escriben muy poquitos, ¿vale? Y eso no quiere decir que sea una lista que responda mal a la hora de la verdad. Lo digo porque cuando tú ves blogs con gente con no sé cuántos comentarios, a veces eso no es equivalente al blog de una empresa que venda más y tampoco es algo con lo que te puedes comparar, porque como decía, a lo mejor están hablando de temas muy personales y, en tu caso, pues no es relevante, no vas a ponerte a hablar de según qué cosas. O a lo mejor luego son personas que, detrás de esos blogs, son personas que responden a cada uno de los comentarios y eso hace que la gente también se anime a seguir respondiendo y demás. Yo antes respondía muchos comentarios, pero llegó un punto donde dije, voy a decidir no responder más porque me tiraba una hora de mi tiempo respondiendo comentarios y yo necesitaba esa hora para otras cosas del negocio. Hay gente, conozco gente con blogs, con muchos lectores y seguidores que directamente deciden quitar los comentarios. Punto, se acabó. Y desde fuera puede verse como algo vanidoso, pero no es verdad. En el fondo es una cuestión de supervivencia para la persona que está detrás. Yo no he llegado a ese extremo de decir fuera quito comentarios, ¿vale? Pero sí que no puedo estar respondiéndolos. Lo que no quiere decir es que yo no los lea todos, porque los leo todos y cada uno, ¿de acuerdo? También, como te decía, sobre todo hay otros blogs donde quizás hablan más de cosas de desarrollo personal y tal y eso siempre despiertan como muchas pasiones de si la gente siempre contesta porque son temas que nos encienden por dentro, ¿vale? Y a lo mejor pues tú hablas sobre diseño de interiores y no pertoca para nada ponerte a hablar sobre cómo superar la envidia o cómo, yo qué sé, gestionar el fracaso, ¿vale? Así que no te preocupes por eso. Y luego también recordarte de que yo tardé un montón de años hasta que la gente empezó a... Recuerdo como dos años o tres hasta que la gente empezó como a responder implicada, ¿vale? Y a veces aún tengo la sensación de, bueno, me están leyendo, no lo sé, ¿sabes? Luego me queda claro que sí, porque cuando pongo uno de estos posts donde hablo de una cosa muy personal pues entonces todos los que me seguís pero normalmente no contestáis o no comentáis pues aparecéis, ¿no? Lo que quiero decir, what's my point, ¿dónde quiero llegar? Hay que establecer una relación genuina. Que no quiere decir que tengas que hablar de tu vida personal, ¿vale? Pero sí que seas personal o genuina, ¿cómo lo diría? No tienes que por qué hablar de cosas que te están pasando a ti pero puedes hablar de cosas que muestren cierta personalidad o que compartas ciertas cosas. Es un poco difícil encontrar o algunas personas pueden encontrar un poco difícil encontrar cuando ya estoy pasándome y siendo un poco exhibicionista y cuando estoy siendo personal solo, ¿no? Es igual que en las redes, tú puedes compartir las fotos de tus hijos, de tu marido, ponerte vídeos donde dices lo que te ha pasado ese día, lo triste que estás y tal o puedes poner fotos de inspiradoras que no sean más de lo mismo y demás con lo cual estás siendo personal, estás mostrándote diferente pero sin pasar al oversharing, el compartir de más, ¿vale? Lo que a mí me funciona muchísimo es preguntaros sobre qué queréis que hable y lo hago constantemente, sobre qué queréis que hable y sobre todo ahora que estoy creando no sé cuántos vídeos para dejarlos todos listos y necesito material porque no quiero hablar, aunque hay algunos temas que yo saco porque digo me apetece hablar de esto, otros vienen porque me lo sugerís vosotros entonces preguntad cómo preguntáis, o sea, sondeando vuestras listas de qué queréis que hable más, sobre qué temas, te gustaría uno de estos temas, este otro, este otro, este otro hay algún otro tema que no he añadido que te gustaría comentar, ¿vale? Y es así como cuando creas contenido súper relevante para tu audiencia Háblales de tú a tú, no te pongas institucional, no te pongas serio, encorsetado y tal ya lo dije en otro vídeo, no hace mucho, pero háblales de tú a tú es decir, el leer un email es una experiencia individual no es estoy sentada en una sala de conferencias y alguien me está sentando cátedra no, o sea, estoy yo con mi smartphone o con mi portátil leyéndome un email por lo tanto es una relación de tú a tú También es muy importante desarrollar tu propio tono y muchas veces el desarrollar tu propio tono, y siempre lo digo, es darte permiso de ser tú No se trata de como menganito y menganita tienen este tono y esa voz tan genuina, tan chisposa yo también tengo que ser así No, porque es agotador, porque si tú no eres así, es agotador hacer ver quién no eres Entonces, sé quién tú eres Si tú eres así, cachondo, chistoso y tal, muéstralo Si tú eres más reservado y tal, también muéstralo, ¿vale? Pero date permiso para ser genuino, para ser tú Quiero dar un ejemplo de una marca que me gusta cómo lo está haciendo, que es Nuria de Small Affair Si lo está viendo, hola Nuria Ella empezó hace relativamente poco con el newsletter y creo que lo está haciendo muy bien Se muestra siempre personal y no está compartiendo su vida, no está oversharing, no está compartiendo demás No está siendo exhibicionista, pero sí que comparte tanto en el blog como en las redes Pues su proceso creativo, cosas que le pasan con la empresa, proyectos que tiene, ilusiones que tiene Y al mostrarse vulnerable y al mostrarse agradecida Es como hace que su lista sea, en inglés hay el término responsive, ¿vale? O sea, responda, esté implicada con ella Ella comparte el cómo empezó todo, cuál es su misión, su credo, qué es lo que quiere conseguir Proyectos en los que está, cuando lo comparte se nota muchísimo la ilusión con que lo hace Pero también te puede hablar en las redes sobre putadas que le hacen Del rollo, me han plagiado una pieza porque ella vende joyería Que no bisutería, es joyería realmente Así que, y eso, os pongo este ejemplo porque Y además, sobre todo, de una persona que no trabaja su marca personal Sino que trabaja bajo la marca Small Affair Para que veáis que es posible hacerlo bajo marcas que no sean de marca personal Porque me podéis decir, ya Laura, pero tu web es ahora arriba Entonces sí que tiene sentido No, os doy ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien Otra empresa que creo que lo está haciendo muy bien es Plantea en Verde La entrevisté a Marta, a uno de sus cofundadores La entrevisté hace un tiempo Plantea en Verde, son una empresa que vende por ahora cosas para, bueno Crearte un huerto y demás Pero creo que cada vez la van a liar más parte Van a hacer cosas más grandes y muy bonitas Y ellos tienen una voz muy personal Y comparten muchísimo Han creado como una implicación muy bonita con su audiencia Hasta el punto de que la gente dice Es que prefiero compraros a vosotros que no a ese sitio Aunque vosotros seáis un poco más caros Porque quiero que seáis vosotros quien tenéis el dinero Otra empresa que me gusta mucho como lo hace es quizás Lucía B Aunque ella sí que trabaja Ups, que se me cae el picro Aunque ella sí que trabaja lo que es su marca personal Porque se llama Lucía, evidentemente Pero ella tiene un tono muy bien desarrollado Y es lo que la ha catapultado hasta donde está ahora mismo Hay otra marca, estas dos Os quiero comentar dos marcas más Que lo están haciendo muy bien Que es Atelier Doré Ella empezó como Garance Doré Pero ahora es más agencia Atelier Doré Y ella es francesa Pero habla y escribe en inglés Ahora está asentada en Estados Unidos Y la verdad es que en todo su contenido es muy personal No solo por su estilo estético Sino también por el contenido Por ejemplo en sus podcasts En su Instagram y todo Se muestra muy genuina Y tienen un tono muy bonito Me gusta mucho en este sentido Y otra plataforma que lo está haciendo muy bien Que es americana es Man Repeller Man Repeller son unos cachondos O cachondas debería decir Porque es una web donde hablan sobre moda Con sentido del humor Y no solo de moda Hablan de muchísimas cosas Pero te das cuenta Y son varias personas contribuyendo a Man Repeller No es solo una persona Hay varios editores escribiendo Pero todos siguen la misma línea editorial Y son todos muy personales Sacan temas muy divertidos Muy interesantes o muy curiosos O el planteamiento que dan a un tema Es muy divertido A un tema que se ha enfocado siempre De una forma muy tradicional y demás Les saben dar ese twist, ese giro Y hace que yo me lea casi todos sus artículos Me explico Pondré los links a estas webs Para que veáis Para que veáis Cómo están desarrollando Esa comunicación Con sus audiencias Con sus audiencias Y para que veáis Cuán genuinos son Cuán implicados están con su audiencia Cuán responsivos son sus audiencias ¿Vale? Por cómo hablan Por lo personales que son Por el estilo que tienen Por los temas que cubren Etcétera Lo que diferencia Lo que diferencia a estas marcas Es su personalidad Cómo son y cómo lo expresan No se censuran ¿De acuerdo? Y he puesto diferentes ejemplos Para que no penséis Que el que triunfa Es el gracioso Tal cual O la salada Sino que he puesto ejemplos De tonos muy introspectivos Muy delicados Otros más expansivos Otros más comedidos Etcétera Pero para que veáis Que todos pueden funcionar En fin Que es una combinación De hablar sobre lo que la gente quiere ¿De acuerdo? Y sondeándolas y demás Y teniendo O sea Teniendo el radar puesto Sobre los temas que ves Que más interesan a tu audiencia Y luego desarrollar tu personalidad Tu tono Tu voz Tu estilo Evidentemente Siempre puedes añadir Llamadas a la acción Etcétera Que incentivarán O si pides Déjame tu comentario Pues lo estás incentivando ¿Vale? Todas estas empresas O ejemplos que yo te he dado No hacen llamadas a la acción Expresas Para dejar comentario Para que la gente Deje su comentario Y se llenan de comentarios Se llenan de comentarios Porque Porque sí No sé Encuentras esas marcas Y te enamoras de su personalidad Y eso es lo que yo quiero Que tú hagas también ¿De acuerdo? En fin Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que este vídeo Te haya sido De gran utilidad Si te ha gustado Pues le puedes dar Manos para arriba en YouTube También te puedes suscribir A mi canal Y si no lo has hecho ya Puedes venir a LauraRivas.com Descargarte mi curso gratuito Cómo crear tu plan de acción Para los siguientes 12 meses de tu empresa O puedes ir al Instituto de Crecimiento Empresarial Cuya web verás en pantalla Donde encontrarás El test de diagnóstico empresarial Donde en 3 minutos Te digo En qué fase de desarrollo Está tu empresa Qué retos estás haciendo frente Y qué puedes hacer Para superar estos retos Y seguir creciendo Muchísimas gracias Como te decía Por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¿Tienes la sensación De que algunas de las personas Que te rodean Sienten celos De tu éxito O de algunas de las Cosas que estás consiguiendo? Pues bien En este vídeo Voy a hablarte O darte algunos consejos Sobre cómo gestionar Estas personas Celosas Que parecen estar a tu alrededor Y que Parecen no soportar Tu éxito Tienes la sensación Tienes la sensación